Máster, 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 máster of puppets, que de hecho aquí, bueno, esto no es una puppet, porque no es una marioneta, pero pues es mi peluche, entonces se podría decir que es una, 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 una puppet, ¿saben? Una puppet. Máster, ¿no? Máster, Nuri of Plushy, sí, Emanuel. Máster, Nuri, Máster, Nuri. Máster, Nuri. Máster, 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 Máster of puppets, you're strings. Y ya no sé qué sigue después de allí. Estoy viendo las lyrics, por eso no estaba haciendo nada acá, porque estoy en otra pestaña, viendo las lyrics de la buena canción esta que me puso Leo. ¿Te gusta Metallica, Leo? A mí la verdad es que casi no, ¿eh? Casi no me gusta Metallica. Y pues vamos allá, con el no hit de este Godfrey. La voy a dejar de fondo hasta que se acabe ahora sí. Y pues vamos allá, vamos allá. Nada más dejen resetearme porque necesito ponerme todos los buffos para hacerle el máximo damage. Máximo damage. Y luego vamos a ver. Luwenspad. Ah, ya le respondí a Luwenspad. Muy bien, ahí está todo, ahí está todo. Creo que ya está listo. Nada más dejen reiniciar aquí. Luego me ponen copyright, la verdad, ¿eh? Y todavía mi canal no tiene ninguna infracción de copyright, pero me pueden banear por tiempo, por cierto tiempo si hago infracciones al copyright, ¿saben chicos? Bueno, ahí donde te ven todo un metalero, tu favorita es Soath. 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 Ah, System of a Down. Es que yo siempre me confundo. Cuando dicen Soath, no reconozco que es System of a Down. Fíjate que sus canciones sí me gustan más que las de Metallica, ¿eh? De System of a Down me gustan más. Pero mi banda favorita de Radiohead, yo aquí siempre se los digo. Pues vamos allá, chicos, a enfrentar a este Godfrey, a ver si logramos el no-hit el día de hoy. No le alcancé. Ay, la cagué. La cagué. La cagué luego luego. Ni modo, ¿eh? Así son los no-hits. Hay que intentarlo una y otra y otra vez. Siempre. Bueno, no solo en los no-hits, en cualquier situación, chicos. Hola, Muffin, ¿cómo te va? ¿Cómo, cómo, 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 cómo te va? Mucha vez por venir aquí el stream. Ya me jugué el demo del Resident Evil 4 Remake. Así que ahora estoy con el no-hit de Godfrey. Todo lo que sobra del stream me lo voy a hacer. Y si lo venzo, pues voy a lo que sigue del Elden Ring. Así va a ir la cosa el día de hoy. Así va a ir la cosa el día de hoy, Muffin. Y pues me puso a cantar este leola de Master of Puppets de Metallica. Que es la canción que estás escuchando de fondo. La cual... La cual... La voy a dejar de fondo. Nada más canté la mitad. ¿Por qué dura ocho minutotes? Ocho minutotes. ¿Cómo te ha ido el día de hoy, Muffin? Vamos a otro intento contra Godfrey. Primer señor del círculo. Oh, y ya no fue no-hit, eh. Vamos a practicarlo hasta la segunda fase, eh. No fue no-hit, pero lo practicamos hasta la segunda fase. ¡No! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Tus amigos no te dejan poner música porque llega una parte de tu playlist que llega un foso donde solo suena soa, son como 80 canciones y se molestan. Ya veo, eh. Ya veo, Leo. Pues a mí la verdad es que esto no me pasa. Porque mis gustos son mucho... Son más variados. Yo creo. O sea, sí me gustan mucho Radiohead y My Chemical Romance son mis bandas favoritas. Pero mis gustos son mucho más variados que solamente todas las canciones de ellos, ¿sabe? Son mucho más variados que solamente las canciones de ellos. Pero pues es que System of a Down es una buena banda, la verdad. No me extraña que te guste. Y no me molestaría a mí, la verdad, escuchar de System of a Down todo el rato, ¿saben? Lo preferiría estar escuchando, no sé, un reggaetón o cosas así en una fiesta. La verdad preferiría eso. System of a Down, 100%. Ok, pero hay más que... No, esa es la peor canción de Radiohead. La mejor es Paranoid Android o la de... Jigs are falling into place. Esa está muy buena. ¡Ay, la cagué otra vez! Tengo que recordar lo que había hecho ayer, ¿eh? Ya regresaste, Lobos Abrosos, a ver cómo me culean. Ya veo, ahí ya veo. Muchas gracias por volverlo. Muchas gracias por volver. Muchas gracias por volver. ¡Do it! ¡Just do it! ¡Correcto! ¡Chicos! Por más que cueste... Hoy estuve pensando algo y es que... Si estamos sufriendo... Si estamos sufriendo, aunque nos cueste trabajo... Este... Si estamos sufriendo, hay que... Hay que seguir intentando que las cosas salgan bien, aunque estemos sufriendo, siempre. Seguir adelante. Siempre. A mí me inspiró mucho un anime, un manga que se llama Berserk. Porque... Pues su protagonista nada más no para de sufrir. Siempre le pasan cosas feas. Siempre le pasan cosas feas, pero... O sea, él sobrevive a toda costa. Él busca... Él busca su libertad, su... Su... Su felicidad y su supervivencia a toda costa. Siempre, sin importar la situación. Y pues así hay que hacer. Por eso tengo esos... Esos de Never Give Up y de... ¡Do it! ¡Do it! Y por eso no me rendí en hacer el Nugida Malenia. Y por eso no me voy a rendir en nada. En nada en mi vida. Nadie se veía en el anime. Muy bien Segunda fase Segunda fase chicos Para hacernos el no hit Contra este Godfrey Cura luz Señor guerrero Toma Uy 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 No No fue no hit No sabía que iba a hacer eso Uf 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 Eso todavía no lo sé esquivar chicos Eso todavía no sé esquivar Pues como pueden ver Si se puede hacer no hit a Godfrey No es tan difícil De hecho es muy controlable Como me dijo Un viewer ayer Este Me dijo este Elite Carlos Me dijo Es un jefe muy controlable Y la verdad es que sí Le salió anuncio Para hacer una pausa Para hacer una pausa Para hacer una pausa Es que tengo ahorita Varios de los que están aquí Yo creo que Como le regalaron Hace poquito Me regalaron Cinco suscripciones Por vencer a Malenia No hit Que me hicieron la apuesta chicos Me hicieron la apuesta De que Si vencía Malenia no hit Me daban cinco subs Y pues si la vencí a Malenia no hit En ese stream Si la vencí en ese stream Me daban cinco subs Y pues si la vencí Y me las dieron chicos Me las dieron Y pues la verdad que le agradezco mucho A este A este A este A este Me dan apoyo aquí también Para siempre saber Quién fue Que no lo tengo automático No sé cómo ponerlo todavía Lo tengo que todavía Aquí investigar bien Pues me hago una pausa Una pausa Una pausa Pequeña Antes de seguir con el no hit Que sí voy a poder Sí voy a poder en ese stream Cien por ciento Igual como pude la Malenia Igual voy a poder a Godfrey No hit Sin problema alguno No sé cuánto duren los anuncios Pero bueno De hecho No he anotado a Texas Que me dio las cinco subs A este Manuel Que me donó Los cuatrocientos Armlock Coins Muchas gracias La verdad Lo vuelvo a decir Vamos a ver acá Otra vez Este intento Otro intento contra Godfrey Primer señor del círculo Vamos allá No 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 doyé bien Qué cagada Qué cagada Y pues si piensan Que hay algo Que puedo mejorar Aquí en el stream También son libres De comentármelo Y si quieren estar Si no están en mi Discord Pero todavía chicos Igual Me gustaría mucho Que se unieran Que se unieran También para que por allí Me comentaran Cosas que podamos Hacer aquí en el stream O cosas que podamos Este Que podamos Mejorar Que yo Yo me gusta Que me critiquen La verdad Me gusta que me critiquen Vamos allá Pues a seguir con los intentos Del Godfrey Dejen relajarme un poquito Que la verdad Que se me tensó Un poquito El Resident Evil 4 La verdad Que es un juego Un juego Un juego bastante Que me hace Que me tense Un poquito O sea Bueno no tanto Pero Porque no estuvo Tan difícil Realmente Estuvo Un poquillo difícil Pero no tanto Estuvo igual de difícil Que el Resident Evil 4 Original Pues Vamos allá Se me olvidó Un buffo O por qué No le hago Tanto daño Que me mate Que me mate No sé por qué No le hago Tanto daño Tendría que hacerle más Ya te precompraste El The Last of Us Deluxe Genial Lobo Sabroso Genial Fíjate que el The Last of Us Es uno de mis juegos De single player De campaña Así De historia Pues de historia Digo de historia Porque no me Gustan mucho Los Juegos O sea Digo de historia Porque es enfocado Más en la historia Más que nada Saben No en el gameplay Y cosas así El gameplay Del The Last of Us También es Es muy bueno Pero el focus Principal es la historia Si Pero es uno de mis juegos Favoritos de historia De historia De enfocados en la historia Es uno de mis juegos Favoritos El The Last of Us La verdad Es chicos Es muy bueno Es muy bueno La verdad Creo que todos Lo deberían de De Todos lo deberían De jugar Yo creo Bueno no todos Pero Al menos ver la historia Pues bueno Ya salió la serie Así que La historia es muy buena Tiene sentido Que hayan sacado la serie Muy bien Segunda fase Otra vez Segunda fase Otra vez chicos Vamos allá A ver si ahora puedo Hacerme el no hit Esquivamos Hacia acá Golpe fuerte No 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 hit No No esquive No esquive Tan cerca Tan cerca Tan cerca Chicos Si esquivo ese Se pone más fácil Si esquivo ese Se pone más fácil Y lo reviento Al Godfrey Al Godfrey Vamos a ver 13 No sabes nada De The Last of Us Llevas 130 1333 años evitando Porque no lo has podido jugar 13 No has querido ver la serie Quieres jugar primero La verdad es que si te conviene Mejor jugarlo primero Es una experiencia Única jugar el juego Porque te pones en los zapatos De Joel Te pones en los zapatos De Joel Que es el protagonista Bueno también Ellie es protagonista Pero Te pones en los zapatos De Joel En el juego Casi todo el juego Y eso es lo más importante Que te pongas en los zapatos De Joel ¿Sabes? La serie yo creo que no No llega A reflejar el sentimiento Que puedes tener Al jugar El 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 videojuego ¿Sí? De The Last of Us Ya supe cómo Ya supe cómo más fácil Cómo bajarle más vida Antes de la segunda fase ¡Oh! Cómo que no le dio ¿Eh? Muy bien Segunda fase No le bajamos tanta vida Pero bueno No me mató ¡Bua! ¡Bua! Hola Tarma ¿Cómo te va? Muchas gracias Por venir el día de hoy Un ratito aquí El stream Muchas gracias ¿Cómo te ha ido El día de hoy? Pues ya jugué El Resident Evil 4 El demo del Resident Evil 4 Ya por eso Ya cambié el título Este Duró muy poquito Llegas hasta la villa Y ya Se acaba Pero pues Pues está genial Está genial el juego La verdad Tengo muchas ganas De jugar la versión completa Aquí también en el stream Tarde pero sin sueño Andas bien jodido Sin sueño ¿Y por qué andas jodido? Tarmac Si no Dices que no tienes sueño Pero estás jodido ¿Cómo funciona eso? Yo cuando Cuando estoy jodido Siento que tengo sueño ¿Eh? Tarmac Y pues este stream Me estoy haciendo No hit a este otro jefe Igual que la Malenia Sin que me dé un solo golpe Tengo que vencer a este Es un Un reto Un reto personal Que Malenia y Godfrey Según Supuestamente son los jefes Más difíciles del juego Yo creo que Maliket Es más difícil La verdad Que tanto Tanto que Malenia Como que Godfrey ¿Saben? ¡Oh! Los esquivamos allí Esquivamos allí Esquivamos allí también Otro golpe Otro golpe Segunda fase Segunda fase chicos Vamos rápidamente Oh no Si me pegó Ya no fue no hit Me tengo que dejar morir Me tengo que dejar morir Porque no fue no hit No fue no hit Casi lo ganamos Casi lo vencemos Ya le estoy encontrando aquí A ver que dices Apenas vienes llegando El jale Ah ya veo Ya veo Ya veo Tarmac Ya veo Es que si ha de estar cansado Tu trabajo Yo la verdad Cuando trabajaba En mi tienda Que siempre les digo La tienda de Milano También yo me la pasaba cargando Yo todo el día Me la pasaba cargando Estantes de ropa Moviendo un montón De ropa Así Montones gigantotes Pero no creo que se compare Porque yo estaba bajo techo Claro no había aire acondicionado Hacía mucho calor Adentro de la tienda Porque estaba Rodeada de ropa Saben Pero Pero pues bajo techo A fin de cuentas Saben Vamos allá Ghostfree Primer señor del círculo No hit Vamos allá No se cuantos intentos llevo Pero pues bueno No Y me mata luego luego Tú andas en el soto del día Sí A estar muy jodido Muy jodido Te aprietas más Como dices tú Te aprietas más Yo Lo bueno es que No tuve que salir al sol mucho Entonces pues Me engüero Me engüero Me en blanco Me Yo Mi color normal Si saliera a la calle más No es No es tan güero Chicos Mi color normal Es un poquito más Es un color de piel Un poco más moreno Pero pues bueno Así Así estoy por no salir Nunca De mi casa También Vamos a ver Tipo Hikikomori ¿Saben? Tipo Hikikomori Que no salgo Speak Langley Ya no nos dijo nada Imagino que por allí está O sea que no sé Si ya se fue Pero qué bien Que vino a saludar Speak Langley La verdad Qué bien que vino a saludar Es que nos ¿En qué trabaja Tarmac? Hay que Hay que les diga Hay que les diga Muy bien Otro intento contra De no hit Para contra este Godfrey Primer señor del círculo Lo vio hacia atrás Lo vio hacia enfrente Golpe Golpe No Estaba muy lejos Estaba muy lejos Un gorro de mariachi Pero aún así Pues es que el sol Se refleja muy fácil Le harás no hit Si el acusador de tu cuadra Le voy a hacer no hit A Godfrey No hit Si me pega Me tengo que suicidar En el juego Claro está En el juego Me tengo que Que quitar la vida O sea me dejo matar Básicamente No suicidar Pero me dejo matar Así miren Así lo voy a hacer Si me hace Si me pega Vamos allá Mil tries nuevamente No Ya se Ya casi Este está más fácil Que Malenia Está mucho más fácil Que Malenia La verdad El no hit No está tan difícil Todos los Ataques Se los esquivo Muy fácil A ver Todos los ataques Se los esquivo Muy fácil La verdad Que contra Malenia Hice como Menos Un poquito menos De 150 Intentos Como 120 Hasta poderle ganar No hit Pero pues bueno Valió la pena La verdad A mi me valió la pena Vamos allá Otra vez contra ese Godfrey No hit No hit Godfrey Godfrey No hit 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 Godfrey Godfrey Segunda fase Chicos Segunda fase No le di No le di, eso no cuenta como hit Porque no es daño No, te voy a meter Ay, ese lo tengo que timear muy bien Ese es el difícil, ese es el difícil Ese si lo esquivo, ya lo venzo fácil Lo venzo muy fácil si esquivo ese A ver, pero Godfrey se nos enfrenta, o sea Les voy a dejar la cinemática chicos, les voy a dejar La cinemática, porque Manuel no la ha visto Y la presentación de este jefe Está hermosa, eh Está hermosa, porque tiene muy poquita vida Ah, es que me estoy pasando Estos jefes últimos, Tarmac Sin que me den un solo golpe, entonces No necesito subirme el stat de la vida, Tarmac ¿Sí? No necesito Subirme el stat de la vida, porque como me los quiero Pasar sin que me den ni un solo golpe Si me da un golpe, me tengo que Tengo que dejarme matar, entonces Pues, es lo que hay Es lo que hay, nada más me subo El daño, el daño Así, este, así que Así economizo, bueno, economizo mis puntos Del juego A ver, es porque no llegas a su segunda Forma, si llego, si llego a su segunda forma Chicos Le ha ido yemal, ese era así en frente Ay, pero mamahuevo Nunca me haces de ataque, nunca me haces De ataque el maldito, no ni porque tiene Muy poquita vida, ah, sí, ya lo contesté Ya lo contesté, Adrién Hablas como Rosy, ¿cómo que quién? ¿Quién habla como Rosy? ¿Quién habla como Rosy y Emanuel? ¿Ya vieron mis brazos? ¿Mis brazos? Oh, las pajas Las pajas, siempre los voy a decir Me encanta decir que las pajas A ver, ¿por qué tienen muy poquita? Ah, mira, ya trae los puños con picos Lo que te decía Sí, los puños con picos son mejores Porque tienen una posibilidad de De darle hemorragia a los enemigos De hecho, me los voy a cambiar Me voy a cambiar un stat que tienen No, no me lo voy a cambiar Así está bien, así está bien Es mucho mejor así como están ¿Me ves musculosa desde que venciste La verdad es que sí, eh? Pero es que también hago ejercicio a diario Chicos, todos los días Todos los días hago ejercicio Vamos a ver qué dice este Leo Sus respetos a todas las personas Con este tipo de trabajo Tú como Siso Sé el tragadero de mierda ¿Qué es Siso, Leo? ¿Qué es Siso? Muy bien, vamos a seguir aquí Con los intentos Sí, yo no sé qué es Siso Rocky ¿Cómo Rocky? ¿Yo hablo como Rocky? ¿Cuál Rocky, Emanuel? Muy bien, otro intento Con este no hit No le di No, pero la cagué ¿Cómo la estoy cagando tanto, eh? Es que tengo que esquivar hacia la izquierda Y no estoy esquivando Justo como lo hacía ayer Seguridad y salud en el trabajo O seguridad industrial ¿Qué me pasaste a decir no hit? ¿Cómo que empecé a decir no hit, Emanuel? ¿Alguien más dice no hit? ¿Quién más dice no hit, Emanuel? ¿Quién más dice? Muy bien, pues vamos a otro intento Vamos a otro intento Que yo nunca me desespero de los intentos Yo pude estar Como pudieron ver ayer Estuve cuatro horas Contra Malenia Hasta que me pasé no hit Y pues yo así soy, chicos Yo no me desespero Con estos jefes La verdad es que Es que Para mí cada segundo Que estoy pasando En este juego Con ustedes aquí En el Elden Ring Aparte Lo disfruto A pesar de que me estén Partiendo la cola En dos Estos Estos jefes La verdad yo lo disfruto mucho Estos juegos Vamos a ver Pues hoy va Godfrey no hit Primer señor del círculo Y luego Huralú Que también se llama Huralú No Que la cagué Es que si hace el otro pie Si hace el otro pie Tengo que irme hacia Tengo que esquivarle dos veces Si hace el otro pie Con la voz que hiciste ¿A poco le hice como Rocky? Pero Rocky de la película Si el boxeador Te refieres a Manuel El Tarmac Tander Dice Hay forma de matarlo De uno solo hit Si Tarmac Si hay forma Pero los magos Son los que pueden Más fácilmente Este También con algunas armas Melet Lo puedes matar De un solo hit O sea Lo puedes matar De un solo golpe A muchos jefes Pero necesitas ponerte Un montón de buffos En un orden específico Para que no se cancelen Unos a otros Y yo la verdad es que No hago eso Los únicos buffos Que me pongo Son estos casi siempre Y es que De hecho este es el único juego Que del From Software Que he jugado poniéndome buffos Pues vamos al siguiente Al siguiente intento Del Godfrey no hit Y Jura Lu Pues Jura Lu Que es el mismo Ay papu No me esperé eso La verdad Ya le estoy cagando mucho Pavex Pavex Si me imagino Allí está Pavex Respondiéndose a sí mismo A ver que decía El detalle Que nomás como 12 veces al día En vez de almorzar Prefieres dormirte Un ratito más Hay que matar A nuestro hit Si Uff Pues vamos otra vez Vamos otra vez Y pues mi personaje Está mamadísimo Es nivel 80 en fuerza Nivel 50 en arcano Que no sé para qué sirve El arcano De hecho Dejen ver De hecho A ver información extra Que dice También influye en la defensa sagrada La vitalidad Y algunos hechizos Y encantamientos Es todo lo que dice Es todo lo que dice Y tú Nuri ¿Qué haces en el transcurso del día? Yo pues Muy poquitas cosas La verdad Ahorita que Ahorita que no estoy trabajando Aparte de Nada más hago los videos Que a diario Subo como Ayer no subí Pero a diario He estado subiendo Como 7 Durante varios días Como 7 videos diarios En YouTube Y en TikTok Y Entonces pues Hago eso básicamente Edito videos Que la verdad Es que si es tardado A ver No nos hace nada Este mono Oh pero es que Que asco Ya no hace su ataque De salto Ya no hace su ataque De salto Que asco Pero si hago Muy poquitas cosas Ayudo en mi casa Hago jardinería De mi casa Que tenemos un jardín Grande en mi casa Entonces hago Jardinería de allí Ya les he practicado Varias veces Que me dejan allí O limpio El techo de mi casa Me tengo que subir Al techo Y lo limpio De hojas De cosas que hay Este Cosas también De la fosa séptica De mi casa Soy como Un contratista De mi propia casa Entonces básicamente Nada más hago eso Y ya No hago ninguna otra cosa No hago ninguna otra cosa Más que videos Y lo de esas cosas Apoyar con mis hermanos A que pasen A que hagan cosas Y a otras cosas A cuidar a mis hermanos Y otras cosas Muy bien Vamos a ir Contra Godfrey Primer señor del círculo No hit Otra vez Otra vez Repetir hasta lograrlo Chicos Ay no Pero no puede ser No puede ser eso Ahora está Actuando muy extraño El jefe Ama de casa Si básicamente Soy ama de casa Soy ama de casa 2 Leo Ama de casa 2 Aparte de mi mamá Básicamente Es lo que soy Es lo que soy Por el momento Ama de casa Y ya No hago ninguna otra cosa Nuri Maid Si O sea Podría estar aquí Con un traje de Maid Y me Me quedaría bien Por lo que hago Nada más La hago trastes Limpio Cosas así Todo el rato Todo el rato Y luego me vengo aquí A jugar Luego juego rankers De LOL En la más noche En la Pues si en la noche Después de hacer stream El sub De la más principal Si soy support Soy support Vamos a ver otro Ah perfecto Ahora si soy ataque No Pero Buah que cagada La estoy cagando mucho Ya no estoy pasando Ni a la segunda fase Y ayer Siempre pasaba La segunda fase Siempre sin excepción Sin excepción Pasaba la segunda fase Que molestia Es que quiero pasar La segunda fase Para que Manuel vea El La epicidad De la cinemática La cinemática La cinemática Del jefe este Me encanta Me encanta Me gusta mucho Si quisieras ver a Nurimai Pues luego hago cosplay De hecho cuando lleguemos A mil suscriptores en youtube Que ahorita somos 870 Este En youtube Cuando llegue a mil suscriptores En youtube Voy a hacer un especial Voy a hacer un especial extensible Yo creo Voy a traer un cosplay Un cosplay de alguna cosa Invertirlo en el stream Invertirlo en el stream Mi traje En serio Manuel Pero me lo pidió un viewer Hace poquito Este Yam Ketchum Me pidió un traje de furro Porque ya Ketchum Es medio furro Entonces pues me pidió Un traje de furro Golpe Dos yuas a la izquierda Golpe Dos yuas a la izquierda Dos veces Golpe Dos yuas a la izquierda Y hacia enfrente Golpe Golpe fuerte Dos yuas a la izquierda Y hacia enfrente Así Segunda fase Segunda fase Mira Manuel Voy a dejar la cinemática Ahora si eh Ahora si Emanuel Mira 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 La cinemática de Godfrey Es increíble Este jefe Es epiquísimo Epiquísimo Ahora de conseguir Los bots para el canal No Leo No consigan bots No consigan bots Que sea gente real Sorosh Sorosh Lo matan Me dijeron aquí Udyr Parece Udyr ¿No? Me dijeron aquí Un viewer Hace poquito Que Cerosh Lo tiene Godfrey De forma que Suprime su instinto Asesino Porque es un señor De la batalla Básicamente Es un guerrero Muy poderoso De hecho Es un artista Marcial Que se llama Huralú ¿Sí? Por eso En esta segunda fase Se va a llamar Huralú Horax Lokes Aquí se escribe I've given you Courtesy Enough Está épico Está épico Oh Como ruge Oh Y me da escalofrío Siempre 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 Está genial Ese personaje Que hype Siempre Me da Un montón De hype ¿Eh? No 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 que saltando Lo esquivaba Eran dos Ya era la buena Ya lo iba a vencer Ya lo iba a vencer No puede ser Casi lo mato Casi lo mato Casi casi Sí Casi casi Es que hay que aprovechar Y luego de que lo stuneamos En el No hay que stunear Stunearlo en la primera fase Porque así lo podemos Stunear en la segunda fase Y hay que terminarlo Con un ataque en salto En la primera fase Para que en la segunda fase Lo podamos stunear fácilmente Y entonces en la segunda fase Este Le das dos golpes fuertes Cuando se stunea No le pones el golpe así Sino que si llevas los puños Tienes que dar los golpes fuertes Porque el golpe crítico De los puños No está tan fuerte Está bien más duro La verdad que sí ¿Eh? Ay sí El leo No soy gay Dice el leo Ay no No me acuerdo ¿Eh? Vamos allá Vamos allá Godfrey Primer señor del círculo Vamos allá Así se empieza Entre broma y broma La verdad se soma Vamos allá Dos llamos Ahí un golpe Otro dolleo Golpe fuerte Dos llamos hacia la izquierda Hacia izquierda dos veces Golpe normal De R2 Golpe hacia la izquierda Dos llamos Golpe débil Dos llamos Golpe fuerte Ya lo stuneamos Vamos a tener que aprovechar aquí Para hacerle el daño Porque si no No nos va a dejar Y me voy a saltar Ahora sí La cinemática Chicos No me voy a saltar La cinemática Esta vez A ver que sí Te recuerda El grito del titán De ataque La verdad que está épico ¿No? Está épico El cura Vamos allá Dos golpes Uy Bueno eso no cuenta Como Como hit No Pero como que no Lo doyé Sí sí lo esquivé Eso me confundió Eso me confundió Bastante Bastante Pero bastante Ese ataque ya lo he doyado Otras veces Y esta lo tuve que haber doyado Bueno pero ya saben Cómo es Ya saben cómo es De hecho Preferiría no stunearlo En la primera fase Así que no le voy a hacer Golpes fuertes En la primera fase Le voy a hacer Nada más un golpe fuerte Este casi al final Y los demás Van a hacer golpes débiles Porque si le hago Muchos golpes fuertes Cargados Se va a stunear Y yo quiero stunearlo En la segunda fase Darle un golpe fuerte Después de que hace un ataque Como que se agacha Le doy un golpe fuerte O un ataque con salto Lo stuneo Y le parto Toda la cola Curalú Yo también voy de artista marcial La verdad Con mis dos puños Aunque yo tengo unas Unos puños allí Bolas de hierro Con picos Esta parte es peligrosa Porque Porque no me saltó Es mejor que me salte Buah Es mejor que me salte El Curalú Bueno El Godfrey Me acaricio las chiches Me acaricio las chiches A ver Le vas a partir la cola Que envidia Que envidia Pero por qué Manuel Hola Neftalí ¿Cómo te va? Sí Le voy a dar nalgadas Neftalí Hoy es el día En el que venzo A Curalú No hit Que ya estuve muy cerca Varias veces El día de hoy Unas tres veces Ya estuve muy cerca Pero pues eventualmente Lo voy a vencer No tiene nada que ver Con el RNG ¿Cuál es? Pues sí Leo No tengo chiches La verdad Pero lo poquito Que tengo Me la acaricio Porque Por ansiedad Me da ansiedad algo Y voy Y me acaricio las chiches Me las acaricio Vamos a ver Vamos a darle De nalgadas De pataditas Bueno no de patadas Porque no da patadas Nuestro personaje Ojalá Y luego Me voy a pasar El de Nring A sentones También Porque hay una ceniza De guerra Que son sentones Muy bien Buenos dolleos Allí Dolleo hacia la izquierda Dolleo hacia acá Otra vez Golpe fuerte Dolleo hacia la izquierda Hacia enfrente Dolleo hacia acá Otra vez Golpe normal Así normal Si lo estuneé Tengo que aprovechar ahora Con el golpe fuerte Ni modo Si se puede Si se puede No me voy a saltar La cinemática Porque acabas de llegar Nestali Muchas gracias Por venir aquí Al stream El día de hoy Por estar aquí Acompañándonos Y pues Como puedes ver Estoy siguiendo Con el reto de ayer Ya probé El Resident Evil 4 remake El día de hoy El demo El demo del Resident Evil 4 Lo haces ver tan fácil Pues es que es fácil Es fácil El acosador de tu cuadra Realmente no es difícil Me encanta esta cinemática Por eso la voy a repetir Con ustedes chicos Porque quiero que la aprecien todos Mata a su león Y luego aparece la garrita Así Es cine Es cine la cinemática Parece decir la garrita De león muerto Es que el león Me dijeron aquí Que suprime Su instinto asesino Eso me encanta Eso me encanta Cuando se deshace Del león Está todo Uff Uff Uy 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 Es que de verdad Como me moja La cinemática Uy Uy Que ricura Que ricura de grito Y respira Es un artista marcial Aparte El Huralu Ahora lucho como Huralu Madre mía Madre mía Que cool Que es este Huralu No No le dio mi ataque Porque levantó la pierna Si vieron Maldito mamahuevo O sea Maldito mamahuevo O sea Maldito mamahuevo Asqueroso No le di mi ataque Porque le di así Pum Y el maldito le hizo Le hizo así Le hizo así El mamahuevo Que le pasa Pero que le pasa Ya lo hubiera vencido Esa era la buena Estaba todo perfecto O sea Pero levantó la pierna Le hubiera pegado En los huevos Encima de todo A Huralu Pero No No alcanza el rango De los puños Para pegarles en los huevos Al maldito No me lo creo Ya era la buena Pero que asco Pero que asco Ya estaba muerto Encima lo iba a matar Con un ataque en los huevos Imagina Que asco Casi Si Casi Pues ni modo Seguirlo intentando Chicos Que ser consistentes O sea Que la próxima Este intento También debo de lograrlo Y lo logro más fácil Si me salta Al inicio No tuviste el honor De golpearlo en los huevos Si No tuve el honor De golpearlo en los huevos Me tiene que saltar Si no me salta Se me complica mucho El enfrentamiento No Oh No la cagué Me tardé mucho En el golpe cargado No tuve que haber hecho Esa trampa Si utiliza el fantasma Es trampa Si utiliza el fantasma Pues A mi no me gusta Leo A mi no me gusta Utilizar el Las invocaciones Leo Entonces no Yo no las uso No las uso Pero no es trampa Nunca Nunca es trampa O sea Aquí las mecánicas Que tiene el juego Pues están hechas Para que las usen Los jugadores Pero pues yo me gusta Pasármelo 1v1 A los jefes Porque Pues es muy Es muy gacho O sea Que te ayude Un fantasmita Pues no No es tan chido Sabes A mi no me parece Tan chido Me gusta Sentir que yo Lo derroté Por mi propia cuenta El jefe Y aunque este Fantasma de aquí Es un NPC Y que enfrentemos Los dos A Juralu Juntos Es parte Como que de la historia Dependiendo del final Que quieras Este De todos modos No me gusta No me gusta Me gusta yo Enfrentarlos 1v1 ¿Sabes? No me gusta No La cagué Doge mal Doge mal Doge hacia dentro Del hacha Doge hacia dentro Del hacha Les pego bastante Es lo bueno Lo bueno es que Pego bastante Me había emocionado Mucho el intento Ese que casi Lo logro Si me hubiera Esperado A que él Pisara el suelo Con su patita Y lo hubiera Dogeado Y le hubiera dado Otro ataque Hubiera ganado Ya Pero eso No sé si fue Por desesperación No fue por desesperación Porque Si tuve la oportunidad Si tuve la ventana De oportunidad Para pegarle El problema fue Realmente El problema fue Que 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 pues El rango De los puños Es muy corto Entonces pues No No le alcancé A pegar Con los puños Por eso mismo Y luego No sé si ustedes Conocen a PewDiePie Me imagino que sí Pero se hizo un No death Zero death Del Elden Ring Vamos allá No hit de Godfrey El primer señor Del círculo Y luego hacia enfrente Y luego golpe Y luego Así dogeos No le di Lo llevo hacia el Frente Y hacia la izquierda Gracias Tarmac Muchas Muchas gracias Lo llevamos para acá Otra vez Para acá Otra vez Para acá Otra vez Para acá Golpe fuerte La vamos a tener Que aprovechar Porque Ya no alcanzamos En la segunda fase Muchas gracias Tarmac Raid del día A ti siempre Te ha gustado Ese juego Pero te conoces Y sabes Que con el primer Boss desinstalas El juego Destruyes tu setup No creo El primer Boss es el más fácil De todos los juegos Es el boss Más fácil De todos los juegos De la empresa Que ha habido Muchas gracias Tarmac Por ese raid De cuatro personas Vamos a seguir Vamos a ganar Contra este jefe No hit Muchas gracias Tarmac Muchas gracias Vamos a saltarnos aquí Dos golpes Dogeo hacia atrás Golpe con salto Dogeo Dogeo hacia enfrente Oh no La cagué ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? Nada más había que dogear Otras dos veces ¿Por qué salté? Si tenías cuatro Lure Que este Tarmac Ni siquiera Has empezado Pero igual Gracias por traerme Aquí Cuatro personitas Cuatro personotas Hola Deca ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir Aquí al stream Estoy haciéndome El no hit De otro jefe Del Elden Ring Ojalá les guste Ojalá les llame Un poquito la atención Chicos Y pues Yo si te lo recomiendo Mucho este juego Este Leo La verdad es que No importa si te lo pasas Usando invocaciones No importa De la forma en la que Te lo pasas ¿Sabes? Hay muchas formas Fáciles de pasarse Este juego Y lo importante Es que lo disfrutes Leo Lo importante Es que lo disfrutes Y es un juego Muy disfrutable Muy bonito Mira el arte Que tiene el juego O sea Mira esto Mira esto Todo esto es Explorable Y esto es parte De la historia Aparte ¿Saben? Está muy bonito El juego Te lo recomiendo Mucho la verdad Ojalá te lo compres Y ojalá lo juegues Que a mi me gusta mucho Vamos otra vez Con este intento De no hit De este Godfrey O sea Pura Lu No le di Este Llamo hacia acá No Muy bien Lo llevamos Hacia acá Lo llevamos Hacia acá Otra vez Lo llevamos Hacia izquierda Hacia acá Otra vez No Eso no lo Eso Algo pasó Normalmente Le puedo pegar En ese momento Y ahora no pude A ver Una vez Te arrancaste Un escritorio Pegado a la pared Solo porque te tilteaste Estás desde que decía Yo que estaba Yo en Rey 4 Pero Lurk Ah ya veo Deca Bueno pues gracias Gracias por venir Gracias por venir Desde que estaba En lo del Rey 4 Deca Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el apoyo A ver Tú si te compraste Tu Xbox Nada más por el Den Ring Yo la verdad que Con solas no me compraría Pero Empecé Pues Empecé Pues que estos son Mis juegos favoritos Chicos Todos los de la saga Y la verdad que Vale mucho la pena Vale mucho la pena Estos juegos Bueno a mi me parece Que valen mucho la pena Este No es un juego Que puedas experimentar Viendo un gameplay Así nada más Sabe Es un juego Que te conviene Más experimentar Pues por tu propia cuenta No es como No es enfocado en la historia Es enfocado en el gameplay Y pues por eso mismo No hit de Godfrey Vamos allá No le di Hacia el frente En el frente de la izquierda Hacia acá Golpe rápido Hacia el frente de la izquierda Golpe rápido Hacia acá Golpe rápido Hacia acá Ya ese ya no ¡Ay! Ese no me lo esperé Ese no me lo esperé La cagué Tu PC de gobierno No lo corre Pues sí Sí Yo antes tenía una PC También muy cacas Muy muy cacas Pero pues me puse a trabajar En una tienda de ropa Como Y fui gerente Fui el boss De la tienda O sea si quería Si había un ladrón Si quería Hablar un cliente conmigo Se tenía que enfrentar a mí Así como En 1v1 Como aquí en el Elden Ring A golpes Se tenía que enfrentar a mí De hecho dejen contarles algo Ahorita les cuento algo Súper tétrico Que me pasó en la tienda chicos Algo súper tétrico Así tetriquísimo Si entraba un ladrón También le hacía uno hit La verdad que sí Yo creo que sí Le hacía uno hit Un one hit más bien O sea lo mataba De un solo hit Agarraba un estante Se lo clavo en la cabeza ¡Uy! ¡Uy! No, no es cierto eh No es cierto porque Luego que trae Que tal que se da cuenta Me para el brazo Me detiene el brazo Y trae una pistola O algo así ¿Saben? Sería muy peligroso Les caigamos hacia acá Hacia acá Hacia acá Vamos allá Esquivamos hacia atrás De esa no la alcanzo a esquivar Hacia adelante a la izquierda La esquivamos fácilmente Golpe Hacia la izquierda a ese Muy fácil esquivado a eso Hacia la izquierda a ese enfrente Golpe rápido Golpe otra vez Esquivar Hacia la izquierda Muy bien Lo stuneamos Toma Segunda fase chicos Otra vez Vamos allá Golpe con salto ¡No! ¡Uy! Casi la cago eh Dogeo No la cagué Ya no fue en un hit Me tengo que dejar matar eh Me tengo que dejar matar La cagué Casi 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 le gano Casi le gano eh El final boss Si yo era el final boss De mi tienda chicos De mi tienda Que se llamaba Milano Ahorita les cuento Lo super ketétrico Esa historia que te conté Manuel ¿Cuál fue la que te conté? Pues que hubo varias historias Hay una historia De un sicario En mi tienda Hay una historia De un señor loco Bueno no sé si está loco Pero No sé si estaba loco ¿Saben? O sea Para mí que estaba Medio loco Muy religioso la verdad Vas a contar Y el cliente no sabía Si decir señor o señora Pues de hecho Si había varios Que me decían Señorita Y hay una Hubo una señora Una vez que me dijo Señorito en la tienda Oh Y esa vez me gustó eh Señorito 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 El señorito Así me dijo Cómala bien Está genial Hola Cisa ¿Cómo te va? Pues te perdiste No de mucho la verdad Sigo haciéndome el no hit De Godfrey Primer señor del círculo Y pues aquí vamos A otro intento Voy a seguirlo intentando Cisa Y ahorita les voy a contar Una historia medio Oh Ese no me Toma Hacia allá Esquivamos Así esquivamos Rápido Segunda fase Segunda fase Chicos Vamos allá Oh Cuidado Cuidado Oh y ese no cuenta No Me mató No Siempre me quedó a nada Siempre me quedó a nada Señorito Del que ibas a seguir Que te sigan doña Cual que iba a seguir Emanuel No me acuerdo de ese Pero miren Hubo una vez en la tienda Un señor Que siempre Siempre Que iba a la tienda Bueno yo ya tenía Mi cabello largo Saben Yo me amarraba Yo me amarraba La parte esta De mi uniforme De la tienda Que era como un delantal Me la amarraba Aquí en la cintura Saben O sea que iba así Iba así O sea iba así Pero el delantal Estaba como que así O sea Básicamente era Cosplay de May de Milano May de Milano ¿No? Así estaba ¿No? Entonces Lo que pasó Con el señor Que siempre iba a comprar Un pantalón Es que me dijo Que si le podía ayudar Es coger su pantalón Y quien sabe que Y luego Como que se sorprendió Se sorprendió Bueno no se sorprendió Pero se hizo raro Cuando Cuando le hablé Porque pues yo creo Que él esperaba Una voz femenina O algo así No sé También usaba cubrebocas Allí Hay que tener eso También en cuenta Y él esperaba Una voz más femenina Y pues resultó Que mi voz Era un poquito Más masculina Este Y pues me pidió Que ayudara A buscar un pantalón Que le acomodara Uno que le gustara Uno que tuviera Tela gruesa Me dijo Y dije pues sí De forma amable Le dije pues sí Le ayudo Le ayudo a buscar Un pantalón Este A su gusto Porque yo En ese entonces Era Oh la cagué En ese entonces Era Estaba con empleado De piso Si Y pues Y pues Y pues Compró un pantalón No Muy sencillo Todo el primer día Y lo llevó Otro día La siguiente semana Y me dijo Pues quiero comprar Otro pantalón Me dijo De hecho ese día Como que Quería mucho Que lo atendiera yo Ese día El primer día Que les dije Y este Y me dijo A ver si vuelvo Luego por otro pantalón Le dije pues Está bien Y entonces pues Él volvió Por otro pantalón La siguiente semana Y a la siguiente semana Me dijo Me dijo Preguntó por mí Preguntó Y está este Está el empleado Quién sabe qué Que ahí en mi café Decía mi nombre Y Dijeron Sí que quién sabe qué Y ya fue A hablar conmigo Pues para Para lo del pantalón Que quería Y yo pues le ayudé A escoger otro pantalón Y así ¿no? Todo normal Todo normal Nada más que como que A fuerzas quería Que lo atendiera yo Luego lo que pasó Fue que a la siguiente semana Volvió a ir por otro pantalón ¿Saben? Eso ya se me hacía raro a mí Y luego me pidió Me dijo ¿Podemos ser amigos? Y yo Yo no mal pensé nada La verdad chicos Dije Pues sí ¿Por qué no podríamos ser amigos? ¿Saben? Sí pensé eso Y entonces Como me dijo eso Este Le dije Pues sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no tiene nada De malo que lo fuéramos Y pues Dijo Entonces me puedes dar Tu Tu número De Whatsapp Y yo pues Pues sí Pues así platicamos Porque el señor Era buena onda O sea Me Me hablaba sobre Varias cosas Me hablaba sobre El centro de la ciudad Sobre que él trabajaba En un restaurante Y cosas así Muy extrañas también Y luego Y luego pues Le di mi número De Whatsapp Para ser amigos ¿No? Y ya este Y ya Me dijo que Me dijo que Que luego me hablaba ¿No? Y ya Me empezó a hablar Luego por el Whatsapp Me dijo Hola Soy quien sabe quién El señor Soy esta persona Me dio su nombre Y todo Y este Y me empezó a platicar Una historia Súper increíble Y extraña De su vida Y esa historia De su vida Era Era que Como que Él Como que su esposa Se había vuelto loca Que su esposa Era sofílica Con unos gatos O sea Yo me quedé A lo loco Si estoy jugando En PC Sin drame Este Mira Ahorita te enseño Ahorita te la enseño La mamadísima PC Y pues Me dijo eso Que su esposa Estaba loca Que lo había abandonado Que era sofílica Que se quedó Con un pintor Que el pintor La tenía encerrada Un montón de cosas Súper extrañas Y luego me dijo También que Luego empezó a ver Cómo su esposa Hablaba con los gatos Y que los gatos Realmente si hablaban Oh no No fue no hit No No Casi es no hit Casi es no hit O sea Y una historia Increíble Y que había una casa Abandonada En la que el pintor Que era de Ciudad de México Se había llevado a su esposa Y la tenía encadenada Y que luego su esposa Empezaba a hablar con los gatos Y que veía cosas No sé Que luego se volvió Esquizofrénica Pero que realmente No era esquizofrénica Que si eran demonios Porque los gatos Si los vio hablar Y que estaba Los gatos hacían Quien sabe que cosas No sé Era una locura enorme ¿Saben? Parecía una historia De terror Hacía una historia De terror Pero súper extraña Como que él la estuviera viviendo Una historia de terror A mí me dio escalofríos Cuando me lo contó Y luego me empezó a decir No, es que Es que Es que los jóvenes de ahora Ya no saben Qué objetivo tener en la vida Que No se quieren casar Y cosas así Y luego me dijo Y luego también me dijo Mira, yo soy un señor De De cincuenta y tantos años Pero es que te vi Y me dio Quien sabe qué ganas De quien sabe qué Yo, what? También eso se me hizo raro Eso también me dijo, chicos Eso también me dijo, chicos Eso también me dijo Y pues Este Le dije Pues 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 bueno Y le dije Que yo no creía en Dios Y me dijo No ¿Cómo puedes decir Que tú no crees en Dios? ¿Cómo puedes decir eso? Me dijo Te va a llevar el diablo Te vas a arrepentir de eso Y dije Pues es que no O sea Y él decía Pero es que en la Biblia Dice que tal Y yo dije Pues Sí, sí Pero es que la Biblia La pudo haber escrito Cualquier persona O sea No La Biblia es creación humana Le dije O sea Aunque creyera en Dios No necesariamente creería Específicamente En lo que dice en la Biblia Le dije Y él dijo ¿Cómo puedes decir eso? No quiero que te pase nada malo No quiero que te pase nada malo No quiero que Porque luego un amigo mío Me dijo así el Señor Porque luego un amigo mío Una vez Una vez un amigo mío Dijo Retó a Dios Retó a Dios Dijo No, yo creo que eso de la Biblia Es mentira No, yo creo que Y saben Y me dijo ¿Y sabes qué le pasó? Ahora está lisiado Y está en silla de ruedas Y no puede hacer nada Así me dijo yo Oh, pues bueno Pues le dije Pues qué feo Qué feo que le haya pasado eso A tu amigo Le dije al Señor Y pues El Señor me dijo como Como sí, qué feo Y no quiero que eso te pase a ti Por eso no debes de De ser así Y luego le empecé a decir Bueno, pero es que de todos modos O sea, por ejemplo Si existiera Dios Yo quisiera que me lo probara Que existiera Y dijo No, no hagas eso No hagas eso No hagas eso De que te lo pruebe Porque me va Me va Me va Te va Te va a hacer Que provocar un accidente Pides que Dios te pruebe su existencia Y va a hacer que te pase algo Va a hacerte daño No quiero que te pase algo No quiero que te pase algo Y se puso así todo loco Y empezó a rezar Y empezó a rezar como Madre Padre Nuestro Que estás en el cielo santificado Así empezó a rezar O sea, porque me había hablado Por teléfono Básicamente ese día Y yo le dije No, pues que yo no creo en Dios Que quién sabe qué Y ya dejamos de hablar después ese día Porque le dije Pues mire, yo no voy a cambiar mi opinión Nada más porque usted Me está intentando convencer Aparte me estaba intentando Inventar como que una secta Bien extraña también Y dije No, esto está Esto es una locura increíble Dice el Señor Hola, si ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir aquí el día Por estar aquí el día de otro ratito Que ya no habías comentado Hace un rato Y pues estaba hablando de un señor De mí Que me encontré en mi tienda En la que trabajaba antes Un señor muy religioso Y que su exesposa Al parecer Él decía que tenía esquizofrenia Porque hablaba con los gatos Y que pues me traía ganas El señor básicamente Y pues no Y luego de eso Le dejé de hablar Luego de eso Le dejé de hablar para siempre Porque pues me dio miedo La verdad Dije No, pues que tal Que me hace algo Que tal que me sigue a mi casa O algo así Que tal que me secuestra Que tal que me hace daño De alguna forma ¿Saben? No me gustaría Entonces pues le dejé de hablar Y ya nunca más Se volvió a pasar por la tienda Y eso es muy bueno La verdad Eso Qué bien que nunca más Se volvió a pasar por la tienda Porque me dio mucho Me dio mucha cosa Después de que dijera eso Y de hecho la historia La tengo anotada Como en una libreta Porque hasta parecía de película Y pensé Pues por qué no la anoto En una libreta Para tal vez Este Tal vez Ver algo O hacer algún producto Cinematográfico Sobre esa película Que también yo participé En un corto Cinematográfico Chicos si no sabían Me encanta el cine Y este Me encantan las películas así Las cosas así Pues participé en uno Actúe en uno Pero nunca se los voy a enseñar Porque no me gusta Como salgo Bueno vamos a ver Vamos a ver ahora sí Sus comentarios Que ya llevo un rato A responderle a este A este A responderle a este Sindrame Que me preguntó Que si juego en PC Y si Sindrame Juego en PC Aquí está mi computadora Siempre le enseño Ahí está Está un poquito sucia Ya de aquí Y le tengo que hacer Una limpieza del polvo Porque en este cuarto Hay mucho polvo En este cuarto Hay mucho mucho polvo Y esta Tiene una 3060 Este Una Horus B450 Este Pro Wi-Fi Un Ryzen 5 5600X Y tiene ¿Qué más? Tiene ¿Qué más? El Cooler Master Black ¿Quién sabe qué? Black 600 ¿Quién sabe? Uno de estos ¿Qué más tiene? Un procesador Ah ya lo dije todo Pues vamos allá Vamos allá al siguiente intento A ver Vamos a ver ¿Qué más me estaban diciendo Sobre eso? Este Que te sigan Doña Sonó parece una muerte Literalmente Te lo restregó en la cara ¿Qué me restregó en la cara? El Leo En ese momento Que ya No me di cuenta ya La cintura de avispa Ah me estaban diciendo Me estaban diciendo Tú la cintura de avispa Era miembro del grupo Neoméxico Es que era tímido el señor Si era tímido el señor La verdad El amor Si y si Yo creo que si me quería romper El chiquito El señor ¿Cómo le haces Para jugar con los controles De PS3? Ah Sindrame una disculpa Por no haberte respondido esto ahorita Mira Deja enseñarte Tengo un programa Que se llama SSP Server No está No está full libre de virus Lo tuve que 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 liberar Que quitarle yo los virus Pero básicamente es este Este de aquí SSP Server Lo uso para Para Mira Lo uso Pues uso ese programa Para Jugar con mi control de PS3 Lo conecto Y ya juego con este control Este Sindrame Si lo quieres buscar Si no te puedo pasar el link Porque busqué el más seguro Desde GitHub Que Que tienen en GitHub Me imagino que conoces Esa Esa De programación A ver Esa como que Lugar A ver Vamos a ver Que más me decían No manches Esa historia Parece de From Software La verdad que sí ¿No? Encima en Guanajuato Que es una ciudad Muy bonita Que parece Parece una ciudad Este español Como Con una estética Como Como muy curiosa Bueno no sé No sabría como decirlo La estética de Guanajuato Pero bueno Que habla pibe Jean-Pierre-Paul-Nareff Eres una tortuga Emanuel A ver como eres para jugar El diario de Nuri Está potente Si está potente Esa historia Está potente Esa historia Pues vamos allá Al siguiente intento Del no hit Al siguiente intento Del no hit De este Godfrey Y pues que te vaya bien En tu partida En tu partida De League of Legends Me imagino O no sé De lo que sea Que te vaya bien Que te vaya bien Vamos al siguiente intento A ver si ahora sí lo vencemos Ahora con mayor concentración Full concentración En el no hit De Godfrey Que definitivamente Lo voy a hacer En ese stream Espero que estén disfrutando El stream Chicos O estadía Si no le están disfrutando Que me digan Si le están disfrutando También me alegraría Que me dijeran Al final del stream Pues vamos allá Vamos allá Godfrey Primer señor del círculo Versus Nuri Gerente de Milano Exgerente de Milano Dogeamos hacia acá Dogeamos Doge mal Doge mal Otro golpe Uy No ya no fue no hit Eso pasa por dogear mal Chicos Eso pasa por dogear mal Dogeas mal Y hace un ataque Que no quieres que haga Ese ataque Si quieren hacerse no hit No quieren que lo haga Porque luego entra Una segunda fase En la primera O sea una subfase En la que empiezan A hacer golpes en el suelo Que hacen como una onda expansiva Que son mucho más difíciles De esquivar Y es mejor nada más Lidiar con esos ataques En la segunda fase De Jura Lu Porque si lidiamos Con esos ataques En la primera fase Luego pues Tenemos más oportunidades De fallar ¿Saben? Hay más tiempo En el que podemos fallar Algún día terminarás Con tu alma Dentro de mi tortuga Terminarás con mi alma Tu alma dentro de mi tortuga Mi tortuga No la he visto Hace un buen rato Ojalá no esté Achicharrada Abajo de un mueble Bueno Toda chupada ¿Saben? Que de hecho No es mi tortuga Como tal O sea Yo no la agarré De la calle La agarró mi familia Y pues Le damos croquetitas De tortuga Alimento de tortuga Ghost Freepiner Señor del Círculo Versus Nuri No hit Golpe 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 Esquivar hacia izquierda Golpe Esquivar hacia izquierda Oh Golpe Esquivar hacia izquierda De todos modos Hacia izquierda Otra vez Esquiva mal Esquiva mal A ver si no hace El ataque Esquive mal Lo que pasa Por esquivar mal Lo que me pasa Por esquivar mal Chicos Oye Sindrame Ya se me olvidó ¿Tú ya te pasaste El Elden Ring? Algún día Terminaste No creo Manuel Ojalá Nunca Bueno Quién sabe Es que si terminaras Con tu alma Dentro de mi tortuga Pues podría Vivir más tiempo Dependiendo de la edad De mi tortuga Claro No sé Qué esperanza de vida Tengan las tortugas Las tortugas De la especie De la De la mía ¿Sabes? Vamos a poner Los buffos Todo bien Todo bien Fíjense que ahora No he visto A este Armando Por aquí Vamos allá Vamos allá Godfrey Primer señor Del círculo No hit Que salte No le alcancé A pegar Esquivamos hacia la izquierda Esquivamos hacia acá Golpe Izquierda Golpe Izquierda Izquierda Golpe Izquierda 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 Golpe No Me hizo un ataque Me hizo un ataque Que no me esperaba Me hizo un ataque Que no esperaba Si es de tierra Es más de un pepe ¿Qué es un pepe? Emanuel ¿Qué es un pepe? ¿Un pepe? ¿Cómo que más de un pepe? Vamos allá Pues ya no estoy pasando A segunda fase Y eso que ya hace poquito Estuve súper cerca De vencerlo Súper 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 Varias veces Ya en el stream De hoy Si lo voy a lograr 100% Vale mucho la pena La verdad Hacer los no hits Porque te sientes Como que sientes Un poder Curioso ¿Sabes? Cuando te haces no hit Más de 100 Ah Más de 100 Más de un pepe ¿Qué un pepe? ¿Cómo que un pepe? No entiendo Eso de un pepe Vamos allá Vamos allá Ah es que En vez de cero Se puso la P Vamos allá Godfrey Primero el señor De círculo O cura No hit Cura No hit Ojo No No esquivé No esquivé Qué troleado Qué troleado No hice nada Me quedó Me anonadó Me anonadó Bueno no anonadó Porque si no Me tendría que nadar El ano Qué curiosa palabra Es la de anonadado ¿No? O sea Es una palabra Estar anonadado Se usa como para estar sorprendido O algo así Pero Anonadado O sea Cualquier persona que nada Tiene el ano nadado No sé Pues pensamientos Que de veces tengo Es que se me hace muy curiosa Esa palabra No entiendo O sea ¿Por qué anonadado? ¿Sabe? ¿Por qué anonadado? Me hace gracia Pues es que está Medio extraña ¿No? ¿No está ahí? Anonadado Pues vamos allá Yo hace mucho Que no tengo el ano nadado Vamos allá Contra Godfrey Pinocho Señor del círculo No hit No hit Hacia atrás Hacia enfrente Golpe No le di Izquierda Izquierda Golpe Izquierda Izquierda Golpe Derecha No me equivoqué Izquierda Izquierda Golpe Izquierda Izquierda Muy bien Dogeado Izquierda 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 otra vez Este es boss Es pura izquierda Izquierda Uy Casi la cago Otro golpe Para la segunda fase Segunda fase Segunda fase Vamos allá Vamos allá Muy bien Matado Matado El Huralu Ahí está Ahí está Y les muestro El brazo De las pajas No hit De Huralu Hecho Done Y me decían Y me decían Que no se podía El lobo sabroso Y me decían Que no se podía Eh Salió anuncio Salió anuncio Bueno 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 Pausa Y me decían Y me decían Y me decían Y me decían Muy bien, no hit de JuraLoo Listo, ya se acabó el anuncio Ya se quitó la pausa, recuerdo JuraLoo nos dieron, y ya pues Done, done el El no hit de JuraLoo Chicos, ahí está el segundo No hit de jefes principales de aquí Del Elden Ring, está Listo Lo bailamos Bueno, pero tenemos que, nos dieron ya el recuerdo de JuraLoo Hoy vamos a recuperar runas perdidas Vamos a ponerle vale Y vamos aquí A dar una vueltecita Nuestra persona que da una vueltecita Y vamos a ver que sigue en el juego Ya el desafío estuvo Completado, por fin Voy a subir también video de este, JuraLoo No hit con los puños estos La verdad estuvo bastante fácil Porque la segunda fase No juega la segunda fase El JuraLoo Y todos se lo esquivamos Al momento que lo hizo O sea, perfecto todo Nos dio muy poquitas almas 300 mil Puta madre, te fuiste un momento Y lo matas Ah, que mal Leo, que mal Pero básicamente lo único que hice fue No hit JuraLoo Y le hice así Le hice así Le hice así Vamos a subirnos el nivel Este Tenemos 50 mil Digo 300 mil almas Vamos a ver que nos subimos Ahora Tenemos el Arcano Tenemos la Feo al 25 Me podría subir el Vigor Pero no me lo voy a subir La verdad Me conviene subirme la guante La verdad Ya lo he hecho en falta Ya lo he hecho en falta No me lo voy a subir Me voy a subir la Destreza Porque la Destreza Es muy importante Para estas armas Que tenemos ahorita Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Cómo va la cosa? Pues ya vencía JuraLoo No hit Bob Cholo Y pues luego Lo podemos sacar en clip Leo Lo podemos ver en la repetición Ahorita que termine stream Dentro de unos Dentro de casi una hora Ojo, aquí que hay Tocar la luz dorada Es lo que sigue en el juego Vamos a ver Que cosa sigue Que puede hacer Y pues Ni modo Leo Ni modo Leo Luego subo video a TikTok Y a YouTube De todos modos chicos Del enfrentamiento Final contra JuraLoo Que dice el no hit No me pegó Ni un solo golpe Es que después de hacerme No hit de Malena La verdad es que Se facilitó Los demás jefes Algo cambió Dentro de mi mente ¿Saben? Un click Hice Hice un click Aquí adentro ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo vas tú? Bob Cholo Muchas gracias Por venir el día de hoy Aquí a Mstream Vamos a ver Esta cinemática ¿Quién es ese? ¿Ya lo vas a acabar? No sé Bob Cholo ¿Ya se va a acabar? ¿Ese es el final? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está allí? Vamos a ver Esa cinemática Falta un boss Y se acaba Un solo boss Es ese Me imagino ¿No? Un trope Pelirrojo Hay muchos pelirrojos Aquí Te hiciste el final De la llama frenética Para el platino Y vas a cenar Ah Ya veo Ya veo Bob Cholo A ver Oh Es la música Del 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 Elden La música Del menú Tenía Boobies Es mujer ¿No? Falta la bestia De Elden Vamos a ver El Radagon No No Me dan escalofríos Me dan escalofríos Porque ponen la música Del menú Es como Es como en los En el anime ¿No? Que ponen la música Del tema principal Del opening ¿No? Ponen el opening Uy es que empieza El DC Agarra el martillo Y Pam Pam Estuvo épico Está épico Vamos a ver Como le hacemos Contra este Radagon Vamos a ver como la hacemos contra Radagun Dos Su segunda forma Radagun, pero Tiene dos fases entonces, Radagun Marika y Radagun son uno mismo Oh, ya veo Pues vamos a ver Ah, miren, siempre sale cinemática Ay, la quiero ver otra vez, eh La quiero ver otra vez, la cinemática Porque está genial, eh, está genial Tengo muchas ganas de verla otra vez Lo que yo no entiendo es por qué está Radagun Atravesado por una lanza Son uno mismo algo así, Radagun y Marika Está muy curioso, ¿no? Ya llegamos al árbol de Lelden El primer pelirrojo es Radagun Y todos los demás son descendientes Ah, ya veo, Evangelio referencia Sí, Leo Parece una referencia a Evangelio en esa cruz, eh Miren, miren, es quién va a empezar la música Es que está épico, eh Está épico, está épico Es que de verdad, qué escalofríos me dieron, eh Qué escalofríos me dieron Porque, miren Hace eso Y se ilumina dentro de él Lo malo es que no 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 tengo vida, chicos No tengo vida para hacerle no hit O sea, tengo que primero estudiarlos Es lo malo Nunca me lo he hecho Entonces tengo que subirme la vida otra vez Para Tengo que subirme la vida otra vez para intentarlo, ¿saben? Porque si no Es que antes de hacerte un no hit Tienes que ver todas sus fases, ¿saben? Sáquese mortal ¿Mortal Kombat o qué? ¿O por qué dices mortal? Mortal Leo Si ves primero es marica porque es rubia Y luego toma posición Radagun Por eso se convierte en peli Oh, ya veo, ya veo, eh No sé cuántas Cuántas me Cuántos de estos me queden, eh De las que me ayudan a respawnearme Como respawnear mis stats A reponerlos No sé cuántas me queden Las quiero ver, eh Me quedan dos O sea, me queda una Ufff 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 Uy, 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 eh Uy, uy, uy Uy, uy, uy Nada más me quedan dos lágrimas larvarias O sea, solamente me queda una para cambiarme el stat Y otra para regresar al que tengo, eh Pero este tal vez no me lo voy a hacer Este no me lo voy a hacer no hit De este jefe Mortal de impuro Sáquese mortal Sí, me cogió Leo, me cogió No lo voy a poder pasar así nada más no hit Porque es la primera vez que juego contra el Radagun Entonces vamos a regresar A la build que teníamos antes Todos estos puntos de arcano Los voy a poner en vigor Entonces 80 Vamos a dejar esos 20 Los vamos a dejar en 20 Nos vamos a poner la fe en 25 Porque la necesito para los buffitos Y nos vamos a poner el vigor Hasta nivel 50 Y qué más Qué más me falta El arcano Los necesito en nivel 11 al menos De hecho los necesito en nivel 11 Y es donde normalmente lo tengo Este Me voy a cambiar los guantes también chicos Dice Tú crees que me salté muchas Y me quedan algunas sueltas Yo creo que sí, Bob Yo creo que sí me salté muchas, eh Luego las busco Para poderme Para poderme poner más Para poderme poner más de esas Aguante A subirnos el aguante también Hasta donde tenemos 13 Yo creo que con eso es suficiente Vigor 53 Nada, es que aumenta muy poquito el vigor, eh Ya 727 50 72 Bueno, pues casi uno más, ¿saben? Casi uno más Arcano lo voy a dejar allí Destreza la voy a dejar allí Este De hecho no Lo voy a subir más la destreza La voy a dejar en 51 Porque era como estaba antes 22 allí Ahí sí lo voy a dejar, eh Y voy a pasarlo con los otros puños Ahí está, ahí está Ahí está Para verlo, cómo es el jefe, eh Para ver Cómo es el jefe por completo, chicos Y ya este Trono de Elden Vamos allá Te acaba de aparecer un video de un no-hit de Radagon Con los puños que llevas Que llevo y destrozaba duro Destrozaba duro Pero con estos puños que tengo Porque ahorita yo me los voy a cambiar por estos otros ¿Sabes? Porque ya no tengo nada de destreza Ya no tengo Nada de sangrado Deja de cambiármelos De hecho Este Cenizas de guerra Y me los voy a imbuir Esto es empezado Ahí está Listo Vamos allá Pues vamos a ir así A ver la build Vamos a ir justo así Con esta build Nada más que me voy a cambiar este Por Por, por, por Yo creo que Radagon Si no me lo voy a hacer no-hit No sé No sé si me lo voy a hacer no-hit O no, eh Tal vez sí Qué gracioso que fuese Empecé con mando de play Y esquema de Xbox Sí está gracioso, ¿no? Es que no hay otra opción Esas son las únicas opciones que hay ¿Sabes? No puedo cambiarle que haya para Para que sean los controles de play Pero como también me sé los controles de Xbox Porque también he jugado en Xbox Pues lo identifico rápido Entonces no pasa nada Me hubiera gustado también ver la cinemática de Huralu Más de dos veces Con el estandarte del compañero O'Neill No, no, no he probado, eh No he probado Pero yo creo que sería bueno También ponerme ese buffo, eh Bobcholo Yo creo que también me tendría que poner ese buffo Vamos a omitir ahora sí Y enfrentarnos directamente a Radagon ¡Oy! Lo bueno es que ¡Oy! ¡No! 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 Y la música De verdad es que la música es increíble ¡No! ¡Uf! Yo creo que sí se puede hacer no hit fácil, eh Nada más tengo que aprendérmelo Tus movimientos iguales ¡Buah! Pero me mató, me mató, eh ¡No me deja hacer nada! Tiene ataques de magia Tiene ataques de rango en zona Digo, de melee en zona Está genial Está genial Radagon Está muy épico Está muy épico A ver... ¿Has probado en bufarte con el comandante? Ah, sí, no he probado No he probado bufarme con ese estandarte, eh De hecho, sí lo tengo El estandarte A ver, vamos a ver A ver el estandarte Por aquí debe de estar No lo encuentro, eh No lo encuentro Capaz si no lo tengo Creo que no lo tengo El estandarte No, sí lo tengo Pues si ya vencía el O'Neill Lo tengo que tener, ¿no? Te dan todas las armas Te dan el arma del O'Neill Cuando lo matas Te la dan El estandarte No me aparece, eh No me aparece el estandarte Radagon es el primer hijo de Godfrey Y Godfrey Entonces era pelirrojo Antes de estar, este Antes de estar así Canoso Sisa, ¿tú sabes? Sisa es un conocedor del lore Del Elden Ring Y de los Souls Aunque no le gusta jugarlos Qué curioso se me hace eso Qué curioso se me hace eso Porque no le gusta tanto el gameplay Ahí estoy ventaneándote, Sisa Espero no te moleste, eh Espero que no te moleste Vamos a ver No, pues no lo tengo, eh No tengo el estandarte No sé por qué Pues vámonos así Vámonos así Es apenas el segundo intento No voy a rendir tan rápido, eh Está junto con las lanzas Claro que no Parece que creo que no lo tengo, eh No sé por qué No sé, no lo tengo, eh Junto a las lanzas, dices Pero no está Dice Partesana Lanza ritual Albadoe Quién sabe qué Estandarte de comandante Es ese, ¿no? Es ese Es ese, ¿no? Es el único estandarte que tengo Dice Despliega Aumenta la potencia de ataque La defensa del portador Y los aliados cercanos Ah, sí es ese Sí es ese Pero no me lo voy a poner Yo creo que así estoy bien Sí, sí lo tengo Yo creo que no me lo voy a poner, eh No me lo voy a poner Nada más La próxima Que yo creo que Sí voy a hacerme una ronda Deldenring Después en la que lo necesite Porque me quiero hacer unas sentones Ojalá se vaya a poder hacer una runa sentones Sí, creo que también hago sentones aquí Vamos a dejar la cinemática Porque está muy épica Y si lo venzo ahorita al Radagon Que no creo Quiero que salga en el video Como... Como... Y de todo De la música Está más Está mucho muy épica Como para desperdiciarla ¿Saben chicos? Entonces me gusta más ver la cinemática Una y otra vez Una y otra Y otra y otra vez Porque pienso que sí la puedo Sí la puedo ganar Sí la puedo ganar Al Radagon ahorita, eh Está junto con la lanza Pero no sé Si lo tienes Pequeño recorte Y ya Sí, podría ser un pequeño recorte La verdad Leo, eh Deja Lo voy a poner una última vez, eh Una última vez Es la cinemática Y luego ya La podría ser recorte Vamos a ir Vamos allá Es que me encanta Cómo Empiezan los tambores Chicos Empiezan los tambores O sea Esta Se torna su pelo En color rojo Se torna su pelo En color rojo Y es al que nos vamos a enfrentar El Radagon Y empieza la música Épica Está así Como el tremendo Gigachat, ¿no? Está así Miren Así Y nos voltea a ver Hacia atrás ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Me curo ¡No! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡No le di! Ahora sí Le di ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Nada más que se parece A Radagon No es cierto Godwin era hijo De Godfrey Godwin No me acuerdo Quién es Godwin, eh Vamos a ver la cinemática Otra vez Chicos Hay otra La bestia de Elden Es esta Que decían Ustedes, chicos Uno es rubio Y el otro pelirro Yo no sé Quién es Godwin, eh Yo no sé Quién es Godwin Esta bestia de Elden ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la bestia de Elden? Se ve bonita La verdad, eh Se ve bonito Esa cosa Pero no sé No tengo ni manera De que sea La bestia de Elden, eh Una bestia Pero Es un humano ¿Qué pasa? Vamos, 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 vamos No le alcanzo Me agarró Me agarró Me mató ya ¿Qué ataque, eh? ¿Qué ataque? Un Pokémon Un Pokémon shiny Dicen Dice Leo En lo que mandó La voluntad mayor Para que pusiera El orden dorado Uy, la verdad Qué conocedores del lore Ustedes, eh, chicos Fíjense que Radagon No está tan difícil, eh Pero la bestia de Elden Como que está muy grandota Yo pensaba que no le iba a alcanzar A pegar Pero yo creo que tiene más hitbox Del que su figura Realmente es Vamos allá Siéntate Es difícil que me haga ese ataque Qué raro entonces, eh Me odian aquí Es que yo creo que Me ve pelirroja Mi personaje Me ve que mi personaje Es pelirroja Y le quiere pegar A fuerzas No, la cagué No doyé bien Ay, mamá huevo No 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 Ay, pero qué asco Me dan las magias No No puedo hacer nada Literalmente No le he podido Ni pegar No 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 Me mató No doyé Hola Armando Qué pasó Cómo te va Muchas gracias por venir El día de hoy aquí, eh Vamos a ver Qué dicen En ese ataque No crees saber No crees que por el color del cabello Sino más bien por ser mujer ¿Quién, Leo? ¿Quién, Leo? Ah, o sea que me odian por ser mujer O sea, son misóginos Aquí los jefes Leo A ver A ver A ver, te ando Te andas masturbando por las Te andas masturbando por las que hay Porque es más excitante Armando Pues eso es de verdadero sigma La verdad, eh Puro sigma hace eso Puros basados Puros asados Puros asados Armando Puros asados Hacen eso Tampoco no te baneo eso El bot del chat Muy bien, eh Ya está prendiendo Está prendiendo Está prendiendo Vamos allá Otro intento No te preocupes, hermano No te preocupes, eh Ponerse mamadísimo Es lo primero Muy bien Nos curamos antes de pasar a la siguiente fase Vamos allá Vamos allá Una disculpa El bot No es para estar mamado Si más para defensa personal Ah, está bien, Armando Bueno, pues yo A mí me gusta Todo lo de mejoración personal De que ustedes Nos mejoremos a nosotros mismos Todo eso me gusta mucho, ¿saben? Que crezcamos como personas Que siempre Que hagamos algo Sea buscando una mejora A quienes somos ¿Ok? Siempre que sea buscando una mejora A quienes somos Algo constructivo Que sea siempre Ojo que me Que ya le bajamos vida Vamos a acercarnos otra vez Este es el último jefe Dicen ¿Qué hace? ¿Qué es eso? 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 No ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh Al parecer lo esquivamos, eh Armando guión bajo 1-12-09 Dice Corre ¿Y eso? No, me van a caer No Vamos, bestia del círculo Oh, esos explotan, ¿no? Sí, esos explotan No, no, no me fijé que era ese ataque No me fijé que era ese ataque Bueno, ya me volví a matar, ya me volví a matar Ya me volví a matar, chicos A ver, ¿qué decían? Tú confías en mí, Armando Pues perdí Pues perdí Pero sí me pude hacer el no-hit de Jura Lu, Armando ¿Cómo la ves? ¿Otro no-hit contra uno de los jefes supuestamente más difíciles de aquí del Elden Ring? A ver, nomás muere Ya no confiaré Ya no confías en mí, Armando Ya no confías en mí Andas mamado en el cerebro, Leo Ah, pues muy bien, ¿eh? También hay que estar mamado en el cerebro Pero yo me pregunto cómo puedes estar mamado en el cerebro, ¿eh? O sea, ¿te abrieron el cráneo y alguien se puso ahí a chuparte los sesos o cómo? Porque acuérdense que estar mamado Literalmente cuando estás mamado quiere decir que pues Pues te mamaron, ¿no? Te mamaron Entonces si estás mamado en el cerebro quiere decir que te abrieron el cráneo Y te chuparon los sesos, ¿no? Vamos a ver Este, el último boss, chavales Corre, sí No sabía que tenía que correr en ese momento, Armando La bestia del Elden cansa su combate Por eso es mejor buscar romperle su postura rápido Ok, Bob Choll, lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar Con ese ataque a los rayos corren círculos Ok, ok, Naftali El bait ¿Se la clavó toda? Sí, me la clavó Me clavó un montón de lanzas allí, ¿eh? Las ideas de Nuri Pues ni modo, es la forma en la que funciona mi cerebro, chicos Es lo que hay Me lo tanqueo, ¿eh? Este es muy fácil, ¿ya? Lo vencemos rápido porque hacemos mucho daño Y vamos contra la bestia de Elden, chicos Vamos contra la bestia de Elden Tiene un huevo en la cabeza Pero pues Pero pues Pero pues Pues vamos allá Vamos allá El último jefe otra vez La bestia de Elden Pues al parecer es el mismo jefe, creo ¡No! ¡No me dejó! ¡No me dejó pegarle, asquerosa bestia! ¡Vamos allá, rápido! ¡No me dejó pegarle, asquerosa bestia! ¡No, qué asco, eh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos otra vez! ¡Nos acercamos! ¡Ay, no! ¡Que sí me pegó, eh! ¡No! ¡Que sí me pegó! ¡Pero qué manquedad! Bueno, al menos me alcancé a curar, eh ¡No! ¡Me curó! ¡Me curó, me curó! ¡Vamos, vamos! ¡Ahorita va a ser su segundo ataque, creo! ¡No, no lo hizo! ¡Que me pegó! ¡No, está haciendo el ataque cagado ese! ¡Hay que huir del círculo! ¡Oh! ¡No! ¡Uy, apenas se le escapé, eh! ¡Bajo 1, 12, 0, 9! ¡Ahí está! ¡Vamos hacia ella! Bueno, Nurio, hoy solo vine por poco tiempo porque mañana hay líder ¡Uy! De todos modos, muchas gracias, Armando, por al menos pasarte a saludar el día de hoy, eh ¡Oh! Está media vida, eh Todavía sí podemos, sí podemos ¡Oh! Armando, guión, bajo 1, 12, 0, 9! Dice Y recuérdeme, ando y turbando por las calles porque es más excitante Más excitante ¿Vamos allá? Estas malditas estrellitas me están pegando ¡Uy, uy, uy! ¡Pero qué asco! ¡Qué asco me está dando esto, eh! ¡No! 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 ¡Uy, se alcanza a escaparme, eh! ¡Oigan, pero no se le rompe la postura a la mamahueva bestia, eh! No le alcanzo Siempre se escapa ¡No, me agarró! ¡Me mató! ¡Ya me mató! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco eso, eh! Estos anuncios ¡Te salió un anuncio armado! ¡No! ¡No, no, no! Te corro dirás ¿Qué dices? ¡Oh, me corro! Bueno, yo se lo vino Pues muchas gracias, Armando por venir el día de hoy, eh A saludar al menos Vamos a ver aquí a cantar esa canción Todas mis pajas me gusta recordar Masturbando en la calle ¡Qué rara canción, Armando! ¡Qué rara canción! ¡Qué rara canción, eh! Pero a los minutos yo ya quiero otra En clases me pajeé y no sé por qué me echó la directora Me hiciste daño Me duele el ano Y aunque sé que un día no me voy a pajar Aún lo hago Es complicado Todas mis pajas me gusta recordar Me ando masturbando en la calle que es más excitante Me llegan dudas por no que un día me dedicaste Y aunque ya no es una diarrea eso no me lo impide Le pido a Dios que no me vigile porque me ando masturbando en la calle que es excitante Mirándolas por no que un día me dedicaste Aunque yo tenga diarrea eso no le lo impide Le pido a Dios que no me vigile Que no me vigile cuando yo haga pipí con el semenaco grafiti Mi pena es una torre te lo meto y vuelvo para otra city Tú me enseñaste a pajarme con la tierra y también que cualquiera te la entierra No qué estrés me da pajarme solito No me masturbo el que más tú asurbes Dios Te dije que lo dije y la verdad es que yo 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 me ando masturbando en la calle que es más excitante Mirándolas por no que un día me dedicaste Aunque yo tenga diarrea eso no me lo impide Le pido a Dios que no me vigile porque me ando masturbando en la calle que es excitante Mirándolas por no que un día me dedicaste Aunque yo tenga diarrea eso no me lo impide Le pido a Dios que no me vigile Pues ya Ya está cantada la canción Ya está cantada la canción Listo chicos Vamos allá Otro intento contra este último jefe Otro intento contra este jefe Boss Boss Un besito en la cola Nuri Un besito en la cola Armando Bueno yo no te dedico besos en la cola a ti Armando la verdad Ninguno te te dedico a ti Armando Ningún beso en la cola A nadie a nadie Ya saben que a mí no me gusta besar colas No me gusta besar colas la verdad Vamos allá Otro intento Todos modos es ilegal Si por eso no Por eso no Vamos allá Muy bien Bestia de Elden ahí voy Bestia de Elden allá voy ¿Cómo que Nuri ZZZZ Emanuel Le gusta que se la besen pero no besar Exacto Armando Me gusta que me besen la cola pero no me gusta besar yo Colas Muy bien le bajamos ya mucha vida le rompimos la postura ahora sí Por eso mismo de que el combate es cansado como me dijo este como me dijeron este Bobcholo Vamos de regreso a contra esta bestia Qué asco ese ataque qué pasa qué pasa todos se juntaron todos se juntaron tengo que correr tengo que correr me curo vamos allá vamos allá ya está nada ya está nada nos vemos Armando por cierto eso es de un mod no sé Armando no sé qué sea vámonos vámonos que no alcanzamos no no alcanzamos no alcanzamos no alcanzamos atrás de su cola no nos pega el fuego ya la vencimos ya vencimos ya vencimos ya vencimos a la bestia de Elden Dios exterminado recuerdo de Elden ok y si 500 mil almas me dieron felicidades eso sí 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 ojo reclamar reclamar la soberanía de la llama frenética ojo y eso qué será qué será esa cosa pues me imagino esto ya fue el final vamos a usar la hoguera esta de acá a tocar la gracia pues ya ya se acabó tan rápido el juego ya ya se ya terminé el Elden Ring Saki pero capaz si me ven ganarle a Margit otra vez no le gano a Margit otra vez no hit ahora me voy a intentar hacer Margit no hit vamos a ver pues ya me hice a este Juralu no hit Saki igual muchas gracias por venir Saki muchas gracias por venir el día de hoy aquí al stream jugué también el Resident Evil 4 el demo del Resident Evil 4 remake ya terminé el último jefe que era la bestia del Elden y pues la verdad este es un momento triste porque el Elden Ring es un juego mi juego favorito hasta ahorita sale Saga Souls con DLC Saga Souls con DLC como Saki como que Saga Souls con DLC pues podría volverme a pasar el Dark Souls 2 y el Dark Souls 3 también tengo también el Jedi Fallenor de pendiente tengo tengo varias cosas tengo varias cosas pendientes tengo el Hollow Knight también este y pues otras cosas sabes luego me quiero comprar el Sekiro también tengo muchas cosas que quiero traerles tengo muchas cosas que quiero traerles no hiciste la misión de la muñeca si hice la misión de Rani el acosador de tu cuadra y ahorita pues le acabamos de vencer a la bestia de Elden acabamos de vencer a Radagon a la bestia de Elden y a Huralú el mismo stream el día de hoy ya acabo de terminar el juego creo me dijeron que ese era el último jefe y pues vamos a ver el final que sigues aquí me dice no hit por cierto a este Huralú me lo dice no hit y este juegate el Crash Insane Trilogy en platino no lo tengo no tengo el Crash Insane Trilogy está muy caro aquí tienes planeo para los próximos días pues por lo pronto Jedi Fallen Order que es el juego con el que con el que me quedé antes de que estuviera Elden Ring si no también tengo pensado hacer una run de Elden Ring a puros centones porque no sé chicos si saben que hay una ceniza que son puros centones miren hay una ceniza de guerra que son centones y me gustaría hacer una serie para YouTube me lo paso muy rápido el Elden nada más yendo hacia los jefes de vencerlos a todos con ceniza de guerra culada con la culada como verían si les llama la atención les llama la atención la culada estaría padre pasarse el Elden Ring con la culada a pura culada bueno a puros centones le voy a poner detalle y precio vamos a ver no hiciste la misión jugué el Crash en Saint Trilogy si me quiero jugar me voy a por cierto el sábado chicos el sábado voy a traer el Crash Twin Sanity no va a ser el Crash en Saint Trilogy voy a traer el Crash Twin Sanity en emulador que es un juego que me gusta mucho chicos este Gótica culono se pasa el Elden Ring a centones si 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 así lo voy a poner bueno Gótica pero más bien como que que Gótico Gótico a culona lo que sea no sé ese te gusta también el Twin Sanity a mí me encanta me lo voy a pasar en el stream del sábado me lo voy a pasar completo también en los próximos días voy a traer el Resident Evil 4 remake que sale para los finales de marzo lo voy a jugar completo también aquí en el stream yo creo que si lo voy a hacer varios días para que no se me acabe rápido el contenido mejor ya lo pensé mejor Gótica culone no si sabe Gótica no no usen la E conmigo no usen la E conmigo a ver la O o la A no me importa si es la O o la A pero la E no o la E no vamos a ver ya se acabó tan rápido el juego ese ya lo leí a ver que más me decían y ya es todo y si ya es todo ya es todo la verdad es muy triste porque el Elden Ring de mis juegos de los juegos de From Software es mi favorito hasta el momento pronto quiero traer también el Sekiro que es que pues ya saben me apasionan estos juegos chicos así que pues bueno ni la X Emanuel ni la X no puta madre es fin de semana no puedes Pablo no puedes Leo Pablo eh no sé por qué te digo Pablo si es que te llamas PabX y me confundo wow entonces es que hay mucha es que la mayoría de la gente si puede el sábado eh Leo a qué hora podrías el sábado o definitivamente no puedes si no pues para ajustarme el día que más gente pueda eh el día que más gente pueda que bailo el acosador de tu cuadra que bailo ay qué tristeza qué tristeza toca bailar la canción la canción del primer juego el Dark Souls 1 ese es el soundtrack el soundtrack más triste de todos vamos a ver Amén. 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 Estuvo chido, ¿no? Pero a ver, esa canción es tristecita Y pues ya se acabó el juego El Elden Ring, mi juego favorito hasta el momento La verdad, de la saga Bueno, de los de From Software, es mi juego favorito Hasta el momento Y pues, la verdad que sí me da tristeza Que se acabe aquí Yo pensé que iba a durar mucho más todavía Pero yo creo que me faltó explorar algunas cosas Pero las vamos a explorar, las vamos a explorar Vamos a seguir explorando el mundo del Elden Ring, chicos ¿Por qué lo baila así? ¿Cómo que por qué lo baila así? El acordador de tu cuadra Pues lo baila así porque Es la única forma, ¿eh? Te encanta la camisa, es aquí, es nueva Hace tiempo que no te pasas por aquí No, no es nueva, es aquí La tengo desde hace un buen rato, la verdad Pero casi no me la pongo Aquí en el stream Y lo que me gusta es que combina con mis calcetines aquí Me gusta mucho también eso Porque la camisa tiene una calavera rosa Y también mis calcetines tienen calaveras y son rosas A ver, Gótica Colón así como panda Usted jueguele Si ves, si ves, si algo ves en el resumen Ok, Leo, ok Muchas gracias igual por la consideración, ¿eh? Que sí me gustaría que la mayoría de gente esté con el Crash To Insanity Que me gusta mucho Y con el Resident Evil 4 remake que también lo quiero traer Pero ese yo creo que sí lo voy a traer varios streams diferentes, ¿eh, chicos? ¿Y por qué lo voy a decir? Saca la del Fiñán y úsalo como otro de tus videos Lo voy a usar, ese baile como otro de mis videos, la verdad, ¿eh? El que hice Estuvo chido, estuvo chido Me gustó bastante, ¿eh? Pensé que lo bailaría como el Amu El Amu, sí Así como super dark Nada más moviendo la cabeza hacia abajo Nada, también para publicarla en un grupo del The End Ring de Facebook Pues vamos a ver qué pasa Cuando tocamos la llama frenética, chicos Vamos a ver qué pasa Reclamar la soberanía de la llama frenética Porque imagino que ese es el nivel Ese es el final que escogimos nosotros Mediante nuestras decisiones Y lo que hicimos a lo largo del juego ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cinemática, otra cinemática ¿Qué se deshizo? Se deshizo la estatua Muerte por dolor de cabeza Muerte por migraña ¿De verdad escogimos la llave? Sí Bueno, no la escogí Es que Me metí a una puerta Y me abrazaron Me amanociaron unos dedos Amarillos Sí, toqué la puerta Una puerta grande Y me amanociaron tres dedos Me quemaron Por eso tengo ahí la marca Esas son marcas de violación Chicos ¿En Wii? O sea Le va bien la canción esta ¿No? La de Win Entonces Cesar De Lord of Cinder Del plim plim plom Pues ¡Viva mi control! Pues de México Ya hiciste un poco De chistes Sobreductos ¿Cómo que sobreductos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó A todo el mundo Allí? A Lindel Y todo eso Logro desbloqueado Señor de la llama frenética Es una teoría Que dependiendo del final Que agarres Es como el comienzo De una nueva era Oh, ya veo Me faltan dos finales más ¿Y qué quiere decir El de la llama frenética? O sea Nada más Se me puso la cabeza Como así De ese color Como bueno Como si fuera Una llama Pues Como si fuera Un fuego Pero no sé ¿Qué quiere decir? Podría bajarme Los subtítulos Los créditos Los podré determinar A ver No Todavía no lo voy a Todavía no lo voy a iniciar Todavía no voy a iniciar Mi segunda run Como la era Como la era de la llama De Dark Souls Ya veo Ya veo Es que miren Tenemos allí Los ojos amarillos Y todos somos Los lords De la llama frenética Creo A ver ¿Qué dice? No dice nada Ah Nos puede hablar Del señor ese Que no terminé Su historia Creo que podría ser Un buen momento Para convencer Al que abandonen La mesa redonda Redonda Ok Tienes que hacer Una misión secundaria Para quitarle El final de la llama Sí pero no sé cuál No sé cuál Yo lo hice todo Más orgánico Que pude Chicos Todo el gameplay Fue lo más orgánico Que pude Ya no puedo hablar Con este Se le olvidaron Las cosas Creo Eso es lo que pasó Todavía tengo Mis 500 mil almas Las voy a usar Para mejorarme Otras armas Chicos Aquí ya no está La señorita De aquí Y pues ya Terminamos El Elden Ring Chicos Terminamos El Elden Ring Ya vamos a cumplir Las 3 horas De stream De hoy Y pues No sé si iniciar Yo creo que todavía No voy a iniciar Mi viaje 2 Voy a canjear También los recuerdos Aquí porque no he hablado Con estas señoras Nunca O está muerta Está muerta Antes estaba Estaba sentada Normal eh Chicos A ver estos dedos Ya no podemos hacer Nada con los dedos A ver que les pasó Están parados Los dedos Ahora Ya no están Como así Sino que ahora Están como así Y ya no puedo Interactuar Bueno vamos a ver Aquí El poder del recuerdo A ver equipamiento De campeones Ah aquí puedo comprar Toda la Todas las armaduras De los jefes Perfecto eh Se murió de tanto esperar Yo creo que sí Porque casi nunca fui Hacia ella eh Vamos a ver La de Este Godfrey Que tiene Godfrey Dice O una gran cantidad Dice Que nos puede dar Una ceniza de guerra Es lo que me interesa Porque se veía muy chida Como que Sudeste Pum Pero no dice Que hace No Ah Me confundí Golpea ambas manos Contra el suelo Para sacudir la tierra Y libera una onda de choque Vuelve a pulsar el botón Para golpear el suelo Por segunda vez Ok El recuerdo de Maliket La hoja negra A ver El de Radagón Nos dará su martillo El de Radagón Nos dará su martillo ¿Está Radagón aquí? No está Radagón eh Es este Es este Destructor del oro Ese martillo Se ve chido La verdad ¿Con qué escala? Con fuerza Y fe Si Fuerza, fe Y destreza Ahí vamos a ver ¿Qué otras cosas Pueden dar? La de Malenia Que es como su espada Y su ceniza de guerra No está la de Malenia ¿Por qué no me aparece La de Malenia eh? No me aparece La de Malenia Chicos ¿Hola? Ah Allí está Allí está Ah Es ese Ataque Yo pensaba que era el otro eh Yo pensaba que era el otro Todavía no voy a comprarme nada eh Hay que hacerse Quiero no hit Yo Si me gustaría eh Si me gustaría hacer alguna de Sekiro Pero todavía no lo tengo eh Todavía no lo tengo el Sekiro Cuando lo tenga ya lo hacemos Chicos Hoy no voy a empezar con el Jedi Fallen Order La verdad Aquí estaba el Omnisciente Luego en Efelilu También se me olvidó hablar ya más con ella Porque ya no me apareció Y aquí el Sampaese Ya no hice nada con él Se quedó en el caño Ahí nos lo encontramos Su profanación está próxima Ven al Foso de la Muralla Y fuimos y no nos enfrentamos a él No nos pasó nada No nos profanaron Lastimosamente Premio o castigo Vamos a ver Y aquí No le podemos ofrecer esferas Pero lo que podemos es comprarnos un montón de estas Para mejorar varias armas Hasta más 24 chicos Podría comprar todas Pero no voy a comprarme todas Son 138 Si me compro todas Y aquí son 208 Dice Poseo 5 de estas Poseo una 58 0 de las 5 Buah Y pues si Ni modo O sea aquí Hoy empecé un poquito Pues hoy no empecé tan tarde el stream Como los últimos días aquí Por eso Terminé pues Estoy terminando yo un poquito más temprano Pero pues ya Yo creo que voy a terminar pronto el stream Nada más Nada más vamos a explorar un poquito Lo demás que nos falta Del mapa A ver si nos falta alguna caverna Alguna cosa por allí Que nos hayamos Dejado de lado Que por ejemplo esto Creo que me faltó explorarlo todo Entonces pues vamos hacia allá La verdad Aquí no me voy a bajar Porque aquí está como que bajo Creo Vamos allí Vamos allí Y pues si me interesa mucho Jugar el no hit de Sekiro Jugar el Sekiro Y hacerme un no hit de ese juego La verdad que Que Me llama mucho más la atención Incluso que el Jedi Fallen Order Porque si ustedes saben El Jedi Fallen Order Pues No lo hicieron los de From Software El Jedi Fallen Order Lo hicieron Los de El Jedi Fallen Order Lo hicieron Lo hicieron los de Los de Los de Los de No, no, no sé quiénes lo hicieron Eh El Jedi Fallen Order Está bien Solo cuídate mucho Y ya nos veremos En el nuevo directo Cuídate y yo te retiro Ya te vas también es aquí Pues muy bien Ya casi voy a cerrar el stream De todos modos Ya Fueron tres horas hoy Nada más Un stream un poquito corto A comparación de los últimos Que han sido cuatro horas Y pues yo creo que ya me voy Yo también ya del stream Ya del stream ya se terminó Hicimos lo que teníamos que hacer Muchas gracias por estar aquí Quédate un poquito antes De que se acabe el stream Para hacer un ride chicos Con todos ustedes Y darle amor a otra persona Eh Y darle amor a otra persona Y ser agradecidos Ser agradecidos De que estamos aquí todos juntos Todos vinieron a apoyar el stream Los quiero un montón Chicos por venir aquí Por estar comentando Por estar haciéndome Este Aunque se burlen a veces de mí Que me pongan a cantar cosas chistosas Que me pongan a bailar cosas extrañas Muchas gracias chicos Por venir el día de hoy La verdad que Se aprecia mucho Todo el apoyo que estoy recibiendo Pero aprecio un montón Así como no se imaginan Y ojalá tenerlos En el siguiente stream chicos Ojalá tenerlos en el siguiente stream También aquí Se va a despedir mi amiguito Que no me despedí Por cierto Mi personaje del Elden No se despidió Este Dejen despedirlo Porque se tiene que despedir Siempre se despide Vamos a ver Siempre se despide Siempre lo despido chicos Siempre lo despido Y le hago yo también así Es por costumbre nada más chicos Por costumbre nada más Y pues vamos allá Dejen desactivar aquí Y dequédense para hacer el raid A una persona Ya saben chicos Que le vayan a dar amor A alguna persona A alguna persona Que le hagamos raid Que ahorita por ejemplo Está Tarmac Está mi amigo Tarmac Este En stream Él hice raid hace poquito Este ¿Con quién les gustaría? Miren Es que no les gusta League of Legends O si chicos A mí me gusta League of Legends Así que los dejaría allí Con el Con el rare Que me cae muy bien Sí Vamos a dejarles Un raid al rare Chicos Un raid al rare Chicos Vamos a hacer un raid al rare Este Ahí quédense Y salúdenlo también De mi parte Yo también lo voy a saludar Y Y Y deseenle Lo mejor del mundo Vamos a ver El rare Ahí voy Ahí voy Y pues ahora sí Chicos Nos vemos 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 Chicos Que les vaya muy bien Muchas gracias por pasarse el stream El día de hoy Y ojalá estén para el próximo Ahí los dejo Ahí los dejo Chicos Buenas noches Buenas noches Bye 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 Ojalá nos veamos mañana Bye Métanse en mi discurso si quieren Bye 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 bye